¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar, ya saben que hacer, agarren pluma, papel, sigan con una chela, relájense en la receta de Tamás, número 282. Pues esos son los ingredientes, la primera lectura, les explico rapidísimo, lo que vamos a hacer es calentar nuestros vellos en santén, ya a la mitad, estos donde los compras, en cualquier súper los puedes comprar, ya vienen así a la abertura media. Entonces vamos a abrirlos por completo y ponerlos de la parte por dentro sobre un sartén sin aceite ni grasa ni nada, nada más que se dore un poquito el pan. Punto final, le embarramos la nutella de un lado, la crema cacahuate del otro, rebanamos platanito, lo ponemos en medio, esta es una delicia, un vasito de leche, un desayunito rico. Vamos a empezar. Bien, rápido empezamos, ya caliente, aquí esta planchita, ya bien divididos nuestros vellos integrales, los ponemos tal cual así, ¿no? Viendo para abajo, voy a hacer ahorita dos, ya después me pongo a hacer otros, pero para que vean el proceso de la receta. Los dejamos unos tres minutitos que se dore un poquito la base y seguimos. Bien, ya quedaron dorados, vean ese color lo que queremos y sobre todo que la superficie esté un poquito más dura. Ya está aquí en mitades, ¿no? Ya puse un poco de la crema de cacahuate, esta no me dan un peso, no me patrocinan, pero la verdad es que está muy rica, se la recomiendo mucho con trocitos de aladino, tiene un montón de pedazos así de cacahuate, está riquísima. Y nutella o la marca que quieran. Esto lo voy a repartir súper bien con ayuda de mi cuchillo, ¿no? Que quede en todos lados, bastante así como generosa cantidad de crema de cacahuate y de nutella. Y después seguimos con el plátano. Esta más que ser una receta es un gusto pulposo, la neta. O sea, tienen que probarla o no, que se antoja. La verdad es que son deliciosos los bagels preparados así. Les digo, para un brunch, para un desayunito, hasta para una cena así, si tienes ganas, pues échatelo. Está súper rico, obviamente lo vamos a probar, no digo que no. Con esta crema de cacahuate que les dije, ¿sabes qué es una delicia? Así tal cual y cómoda. Esta combinación no tiene mal. Está imperdible. Nutella, crema cacahuate. Crujiente por ahí, el bagel quedó. Y el plátano. Me lleva porque ahora me lo voy a comer completo. Inténtenlo por favor en su casa y me cuentan cómo les va. Ya saben qué hacer, regálenme un like, la manita. Denle click, suscribanse en el canal. Activen sus notificaciones. Y síganme en redes sociales. Los dejo con un beso. Chao.